Por otro lado, Jairo, ¿qué otros temas nos tiene ahí como para que nos ilustre? Hombre, tengo entendido que la Fiscalía ya ha sustentado con un escrito, ha solicitado mejor a través de un escrito, acusación en contra de la Concejal y del municipio de Nujica, ha sido un tema también ampliamente tratado en RTV Noticias. Esto quiere decir que la Fiscalía en los avances que ha tenido el proceso ha llegado ya al punto de acusar a la señora Concejal por la supuesta compra de votos en el municipio de Nujica. Esta acusación que va por escrito tendrá que ser sustentada también verbalmente por la Fiscalía ante el juez que finalmente tomará una decisión de si acoso o no los argumentos de la Fiscalía para acusar a la Concejal del municipio de Nujica. Diríamos que era un tema que no pasaba a mayores, pero todo parece indicar que viene avanzando y viene avanzando en una dirección que no le favorece mucho a la señora Concejal del municipio de Nujica. Precisamente, Jairo, la información dice, como presunta responsable del delito de corrupción al sufragante, la Fiscalía Cuarta Sesional de Administración Pública de Quibdó presentó escrito de acusación en contra de Nimia Iris González Valdés. La procesada fue capturada en fragancia por agentes de la CEGIN de la Policía Nacional el pasado 9 de marzo cuando se encontraba al frente de un puesto de votación del municipio de Nujica en el mismo departamento donde entrega la suma de 10 mil pesos a cada persona que sufra gara por un determinado candidato. A la mujer le fue hallado una libreta con 285 personas inscritas quienes habrían recibido dinero por sus votos. Ahí está pues la situación de la concejal o de la exconsejal de este municipio de la concejal de este municipio pues que lamentablemente pues se le sigue esta investigación por el tema de compra de votos. Esperemos pues que pueda solucionar la problemática que en su momento pues ella habría manifestado algunas situaciones pero que pues la Fiscalía siguió con el proceso y esperemos a ver qué dice la Justicia que es la encargada de solucionar el problema Jairo Antonio. Recordemos Rafa que en este caso las primeras pruebas tuvo que haberla aportado a la Policía que fue la que en su momento capturó en fracancia, dicen ellos, a la concejal del municipio de Nujica. Pero aquí hay que acotar ya al margen de la información oficial de la Fiscalía hay que acotar es que sería un caso casi sin antecedentes en el departamento del Socorro donde hay una inmensa cantidad de personas que en cada elección compran votos. Es uno que lo hacen hasta públicamente en Quito que uno los ve en la calle con el dinero de las campañas a muchos los ha acodido la policía, también aparentemente en fracancia pero en el caso de Quito muchos de ellos han quedado en libertad sin que el proceso haya llegado al punto en que en el que vaya el de la concejal de Nujica. Claro, quiere decir que hemos visto muchísimos casos en Quito, perdón, cada elección es que hay unos capturados que tenían plata y que estaban comprando votos pero el tema no pasa a mayor. En el caso de esta concejal el tema estaba en santo y vuelvo y repito a una dirección que no le favorece a la concejal del municipio de Nujica. Y qué tal, qué bueno sería que a futuro la justicia en este caso fuera para todos, me diera con el mismo arrasero a todo el mundo.